Hola, soy yo, también que tú. Mejor tigre de Nueva York, oyendo Yola, prendiendo por México de nuevo, porque en diciembre aquí en el enero que hay una vaina fea prendida. Para que tenga la bromea como está en la discoteca, imagínate en diciembre. Así que en Nueva York lo tenemos aquí en el enero ahora mismo. Ahora yo que iba a prender eso por allá, y Punto Music no lo ha dicho, pero Punto Music, dile la verdad a la gente, quiero entregar la misa de nuevo porque no tiene valor. ¡Desahógate! Señores, sean más que bienvenidos a este nuevo video para el canal El Bloque TV. Suscríbete si no te has suscrito y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un video al canal. Sí, señores, así como lo ven en el título, le acaban de negar la visa nuevamente al artista urbano Rochi RD, pero él se llena de odio con Punto Music, señores. Y le manda este mensaje en una discoteca donde él está hablando con un pana, señores. Y dice que él no se va a mortificar por irse a los Estados Unidos. Y dice que no quiere que yo cruce por ahí, porque si cruzo por ahí, y que esa urbu que yo tengo, y esa fraternidad, y tú, esa giguana... Pero yo tengo un contacto tuyo de amistad y que te valoro como persona y que te quiero y de todo. Pero toma a la gente clara, no engaña a la gente. y de arroche y de negar la pizza y no sin miedo yo vivía como en un consoma de vaso gracias a que como sea ¿me entendiste? esto es lo que te estoy diciendo nosotros no estamos mediante ni nada nosotros porque te queremos yo y no se lo demás y te tengo un respeto bacanísimo pero es aquí que la vamos a aprender que los viajeros que compren su vuelo y el que no tenga su vuelo que venga por México vamos ahora